En el noticiero Estrella TV. Estos jóvenes se los lleven con la mayor impunidad. Miles de mexicanos exigen respuestas en el primer aniversario de la desaparición de normalistas en Guerrero. Una cárcel de México se convierte en zona de guerra para los narcos. Una pelea entre bandas rivales dejó un saldo mortal. Capturan a centenares de pandilleros durante una fiesta en El Salvador. Conozca por qué la policía les cayó de sorpresa. A sólo días de su canonización, la tumba de San Junípero Serra es vandalizada. Muchos no lo reconocen como un santo. Es un más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Rugeiro. La justicia creo que está allá arriba y es el que manda, ¿no? Iniciamos este noticiero con el arresto del cantante mexicano Larry Hernández, a quien acusa ante secuestro. ¿Qué dijo este popular cantante ante nuestras cámaras antes de ser arrestado? Les tenemos sus impactantes declaraciones y todos los detalles de esta acusación. No se la pierdan más adelante. Por ahora pasamos a otras noticias. Y es que a un año de la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero, se realizaron protestas en diferentes partes de México e incluso en otros países. Los familiares y activistas sociales demandaron justicia en un caso que ha dejado casi en evidencia la ineficacia del gobierno por luchar contra las desapariciones forzadas. Yesenia Torres nos tiene el reportaje. No faltaron los provocadores encapuchados. Por los disturbios ocasionados, algunos fueron detenidos. Sin embargo, los pusieron en libertad inmediatamente. Hoy sabemos que la mentira histórica fue hecha a pedazos por la verdad científica de los expertos. La marcha por la indignación convocó a miles de ciudadanos para caminar desde Los Pinos hasta el Zócalo capitalino, exigiendo el regreso de los desaparecidos y un alto a la impunidad. Continúa la indignación, por supuesto. Mucha tristeza, mucha rabia, mucho descontento por esta situación. La marcha culminó en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde los padres de los normalistas agradecieron el apoyo de la gente a un año de los hechos acontecidos en Iguala, Guerrero. Desde la Ciudad de México, les informó Yesenia Torres. En otros temas, con todo el peso de la ley, un tribunal mexicano sentenció a tres hombres a más de 500 años de prisión por el secuestro y asesinato de 13 jóvenes en el Bar Heaven, ubicado en la capital azteca. Se trata de Ernesto Espinosa, José de Jesús Carmona y Víctor Manuel Torres, quienes además deberán pagar una multa de 300 mil dólares. Estos asesinatos se vinculan con una disputa entre bandas criminales que controlan la venta de drogas en los bares y en las calles de la capital. Y durante una pelea por el control del penal de Topo Chico en el estado de Nuevo León, Mario Alberto Roldán Zúñiga, alias El Fresa, y que fuera líder del cártel de los Zetas en esa región, falleció, mientras 11 internos más resultaron heridos. José Ángel Ramírez nos cuenta por qué su muerte podría estar relacionada con una venganza entre narcos. La guerra del crimen organizado no solo se libra en las calles, sino dentro de los centros penitenciarios en México. En Nuevo León, una reña por el control del penal del Topo Chico, dejó a un líder de los Zetas muerto y a 11 reos lesionados durante este fin de semana. Mario Alberto Roldán Zúñiga, El Fresa, capo de los Zetas, disputaba desde hace meses el control del reclusorio. Se dijo que El Fresa aportó información que ayudó a la captura en el municipio de San Pedro en marzo pasado de Omar Trevillo Morales, el Zeta 42, por lo que no se descarta que se haya tratado de una venganza dentro de este grupo criminal. Trascendió que Roldán disputaba el gobierno del penal con otros miembros de su grupo delictivo. En la riña participaron cerca de 40 reos, por lo que se realizó una gran movilización policiaca en este centro penitenciario de Monterrey. La disputa por el control dentro de los penales por parte del crimen organizado continuará en los próximos meses, opinan especialistas en seguridad, esto debido al cambio de mando en el gobierno de Nuevo León. Desde Monterrey, México, José Ángel Ramírez, Noticiero Estrella TV. Y ahora nos vamos hasta El Salvador, en donde las autoridades detuvieron a más de 200 opuestos pandilleros, mientras estos asistían a una fiesta con motivo de la independencia del país. Melida Araniva nos tiene los detalles de esto. Bailaban y bebían al ritmo del reggaetón, pero la justicia les cayó encima. 231 presuntos miembros de las maras fueron detenidos en un antro de la ciudad de Apopa, en San Salvador, donde llegaron para supuestamente despedir el mes de la independencia, pero según la policía, estaban planificando crímenes. Entre los capturados habían varias mujeres y también menores de edad. Las autoridades dicen que tuvieron que llevárselos a todos porque no querían entregar a cuatro de sus cabecillas que se escondían entre la música y el baile. Al amanecer, los familiares de muchos de los detenidos estaban enfurecidos porque decían que ellos solo habían salido a divertirse en una fiesta supuestamente organizada por un equipo de fútbol. Una fiesta normal en la que se divierten chicos y todo, porque hasta hay gente que trabaja allí en el lugar. Eso para mí no está bueno, que paguen, que paguen, pues, o sea, los que no deben nada. Mi hijo trabaja. Al menos 100 de los detenidos ya fueron liberados, la mayoría menores de edad, pero les queda la lección de que antes de ir a una fiesta deben asegurarse que no haya sido organizada por pandilleros. La redada también puso tras las rejas al DJ y a los encargados de la música, ya que según las autoridades estaban tocando canciones de pandilleros donde hablan de crímenes, extorsiones y hasta ataques a los policías. En San Salvador, El Salvador, Meli Daraniva, Noticiero Estrella TV. Bueno, por otra parte, en México se consolida como el verdadero muro para los migrantes centroamericanos. En las últimas horas, las autoridades rescataron a 150 migrantes, entre ellos 25 minores que viajaban en condiciones de hacinamiento y deshidratación dentro de un camión de cargas en el estado de Zacatecas. Las autoridades indicaron que los migrantes tenían que pagar entre 2 mil a 5 mil dólares para ser llevados hacia la frontera. Cuatro personas fueron detenidas en este operativo. Bueno, y con todo esto, sin lugar a dudas, el tema central en la Asamblea General de la ONU ha sido la migración, pero sobre todo por la marcada crisis que afecta al Medio Oriente y Europa. Por ello, en su discurso, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, resaltó que el problema no se resuelve construyendo muros en las fronteras, al tiempo que alentó a las potencias mundiales a buscar soluciones más humanas frente a la crisis que ha generado los refugiados sirios en el continente europeo. Y fíjense que los inmigrantes y sus descendientes impulsarán el crecimiento de la población estadounidense en los próximos 50 años, pero ningún grupo racial o étnico sería mayoría en el país. A esta conclusión llegó el Centro de Investigación Pew. Se estima que para el 2065 habrá 78 millones de inmigrantes y un 18% de la población habrá nacido en el extranjero. Y gracias a su postura sobre diferentes temas polémicos como la inmigración, Ben Carson le sigue pisando los talones al magnate Donald Trump en la carrera por la nominación republicana a la Casa Blanca en el 2016. Así lo reveló una encuesta realizada por el diario The Wall Street Journal y la cadena televisiva NBC News. Según el sondeo, Trump tiene el apoyo del 21% de los entrevistados, mientras que Carson obtuvo el 20%, bien cerquita. Y Joyce Mitchell, la empleada de la correccional Clinton en Nueva York, que ayudó a escapar a Richard Matt y David Sweat en junio de este año, fue condenada a siete años de prisión. Mitchell, como recordarán, llegó a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable de un delito grave y un delito menor. Esto a cambio de no recibir una sentencia mayor. Mitchell fue acusada de proporcionarles las herramientas necesarias a estos internos para que se pudieran fugar. Momento de hacer una primera pausa, pero al regresar, vandalizan la tumba y la estatua del fraile español Juní, pero cerra a días de ser canonizado. Además, a su regreso a Roma, el Papa Francisco enciende la polémica sobre las licencias de matrimonio gay en Estados Unidos. La justicia yo creo que está allá arriba y es el que manda, ¿no? Como nosotras llenas... Platicamos con el cantante mexicano Larry Hernández a solo horas de su arresto por cargos de secuestro. No se pierda esta impactante entrevista. Ya regresamos. Hasta el cerebro me pega. Bueno, y varios días después de que el Papa Francisco santificó al fraile español Juní Pero Serra, un grupo de vándalos atacó con pintura su tumba y la basílica, además de derribar algunas estatuas de la misión de Carmel en California. En una de las lápidas apareció pintada la frase, santo de genocidio. Las autoridades informaron que este caso está siendo investigado como un crimen de odio, aunque hasta el momento ninguna persona ha sido detenida. Bueno, y durante el vuelo de regreso a Roma, el Papa Francisco realizó una pequeña conferencia de prensa donde dijo que los funcionarios públicos en Estados Unidos tienen el derecho humano de negarse a expedir las licencias de matrimonio entre personas del mismo sexo si consideran que esto viola su conciencia. En la misma conferencia, el Santo Padre también afirmó que aunque el abuso sexual a menores no se limita solo a la iglesia, es peor cuando es cometido por un servidor de Dios. Bueno, y fíjense por otra parte que sigue la pesadilla para una familia hispana al norte de California, quienes además de perderlo todo a consecuencia de uno de los feroces incendios forestales que azotaron la región recientemente, ahora viven con la incertidumbre de no tener siquiera un refugio seguro. Natalia Alcalá nos cuenta de su situación en el siguiente reporte. Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero ese no es el caso para las familias que aún no logran estabilizarse después de haberlo perdido todo por el pasado incendio de Middletown. Uri Padilla nos llevó a lo que quedó de su casa y nos cuenta lo difícil que es vivir de refugio en refugio. Me siento impotente a las cosas porque ver realmente ahorita a mis niños estar de un lugar a otro, de un shelter a otro y preguntarme a la niña chiquita, mami, ¿cuándo vamos a ir a la casa? ¿Cuándo me voy a mi cuarto? ¿Qué le puedo contestar a la niña? Leslie y su familia se encontraban en el albergue de la ciudad de Calistoga cuando le dieron fecha para desalojar y moverse a otro refugio, ya que según nos confirmó un voluntario anónimo, el condado necesitaba el espacio para un evento. Nos dieron que unos siete días y de ahí nos dijeron que teníamos que venir para acá. No sé cuánto tiempo nos vayan a dar a los que se les quemaron la casa. La Agencia Federal de Emergencias, FIMA, declaró zona de desastre a la ciudad de Middletown ofreciéndole ayuda financiera a las familias que quedaron sin casas. Pero algunos temen no obtener esta ayuda y quedarse en la calle. Donde estamos es frío, no hay esa seguridad, no se siente el calor del hogar de la familia. Si ellos no nos dan eso, realmente no sé cómo podríamos hacerlo. Esto puede ser solo hierro y cenizas para unas personas. Sin embargo, para otras esto es el esfuerzo, trabajo y lo que solían llamar hogar. La única esperanza que le queda a las personas que lo perdieron todo aquí en la ciudad de Middletown es aplicar a FIMA. Después de que aplica, debe esperar cinco días para saber si es elegible para la ayuda financiera. Desde Middletown, California, Natalia Alcalá, Noticiero Estrella TV. Bueno, en el mes de la herencia hispana les tenemos un reportaje sobre nuestra lengua, así como lo oye. Y es que aunque somos la minoría más grande viviendo en Estados Unidos, el español ha ido desapareciendo entre las nuevas generaciones de migrantes que han nacido en este país. Un aspecto al que hay que ponerle mucha atención. Moisés González nos cuenta por qué está ocurriendo esto. Estados Unidos constituye el segundo país con mayor número de hispanohablantes en el mundo después de México. Con mis hijos, todo el tiempo les hablo los dos idiomas, el inglés y el español, para no perder la cultura de nosotros. Se trata de la lengua nativa de buena parte de los 50 millones de migrantes de origen latino que han accedido al país en los últimos 50 años. Pero el idioma se está perdiendo entre las segundas generaciones. Creen que nomás debiéramos estar hablando inglés porque así vamos a superar, pero no es realidad, porque en realidad puedes ganar mucho más dinero por hablar dos lenguajes, por hablar tres, entonces por quitarnos ese lenguaje, pues no estamos mejorando. A decir de los expertos, la principal razón por la que muchos inmigrantes latinos deciden no enseñar el español a sus hijos es por el temor a que puedan ser en cierta forma discriminados. El español se demonizó bastante en Estados Unidos. Hay muchas historias que me han contado mis estudiantes donde me han dicho que sus padres no querían que ellos aprendieran español porque en la escuela los maestros les pegaban, les hacían burla. El no conservar la lengua de los padres también está creando barreras entre las propias familias. No se pueden comunicar con sus abuelos y eso es muy triste, que no conocen su cultura, están completamente asimilados y la identidad es algo tan valioso y siento que eso se pierde. El enseñar el español a los hijos es también una forma de promover nuestras tradiciones. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero Estrella TV. Bueno, si ustedes tienen más historias que quieran compartir con nosotros en este mes de la herencia hispana, no duden en hacerlo contactándonos a través de nuestras redes sociales que aparecen allí en su pantalla. Momento de hacer una nueva pausa, pero más adelante, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, genera la polémica en Colombia tras facilitar el viaje a Cuba del líder de las FARC. Además, una hielera se convirtió en la esperanza de vida para un par de náufragos en México. Y también, el cantante de Narcocorridos, Larry Hernández, confía en que la verdad saldrá a la luz en un delicado caso de secuestro por el que está pasando y se encuentra detenido. Ya regresamos con lo último. Como les informábamos al inicio de este noticiero, el cantante de música regional mexicana, Larry Hernández, pasa por un momento bien complicado, pues ha sido detenido en California por estar presuntamente relacionado con un secuestro. Abel Álvarez nos tiene los pormenores de su arresto en el siguiente informe. La reciente detención de Larry Hernández y la acusación por supuesto secuestro ha corrido como pólvora. Antes de ser detenido, hablamos con él en exclusiva y esto fue lo que nos dijo. Desgraciadamente, a los que pensamos que nunca nos va a pasar y llega el momento donde sucede, yo creo que tener los pies sobre la tierra y no llevarlo a otro lugar, sino siempre ser consciente y luego siempre estar... Yo creo que la verdad habla por sí sola. Sin embargo, el abogado Ambrosio Rodríguez teme por el caso del cantante regional mexicano. Lo que yo temo es que por un mes él no hizo nada con este caso. Él pensó que, bueno, si me quieren, me quieren. Tras lo sucedido a Larry Hernández el fin de semana, conversamos con algunos de sus amigos y colegas más cercanos. Hemos manifestado pues el apoyo, ¿verdad?, porque no podemos ser amigos un día y al otro día no ser amigos y además no sabemos qué tan ciertas sean esas acusaciones. El panorama no es tan claro para Larry Hernández. La policía en Carolina del Sur ha estado haciendo su investigación. Esta acusación no es hecha solamente porque una persona vino y dijo hizo estas acusaciones. Hubo una investigación completa. También trascendió que entre hoy o mañana debe ser trasladado de California a Carolina del Sur. De ahí que no se le haya concedido fianza aquí y se mantenga custodiado por la policía de San Bernardino. También lo que el señor Hernández tiene que entender que él está en un mundo ajeno. Esto es Carolina del Sur, uno de los lugares más blancos, más conservador, más racista en este país. Todo parece indicar que la situación de Larry Hernández es bien complicada si lo trasladan hacia Carolina del Sur teniendo en cuenta que es uno de los lugares más conservadores en los Estados Unidos y donde apenas es conocido. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, Noticiero Estrella TV. Bueno, y les informo que Larry Hernández acaba de enviar un comunicado a los medios de prensa aclarando que por indicaciones de sus abogados no puede dar ningún tipo de declaración adicional por el momento. También pide un poco de paciencia y dice que tan pronto se le permita va a responder y aclarar cualquier duda sobre este problema. Por supuesto que seguiremos atentos. Pero fíjense que justamente el cantante de Música Regional Mexicana había estado junto a Aldaza en el programa de Noches con Platanito justo un día antes de su detención en un aeropuerto de California. La entrevista completa la podrán ver mañana a las 9 p.m. 8 centro por aquí por Estrella TV. No se pierda este interesante programa. Bueno, y también en la segunda semana de estreno de esta temporada de Tengo Talento, Mucho Talento, veremos a Don Juanito Estrada, un concursante que dejó sorprendido a los jueces con su talento en el escenario. Así que si quieren saber qué pasó, los invitamos a que vean esta noche el programa a las 8 p.m., 7 centro, por supuesto por aquí por Estrella TV. Y también esta noche Enrique Famosa Latina llega el gran día de la fiesta de la mamá de Luz Selva y las chicas se preparan para este gran evento, pero ¿todo saldrá como Luz Selva lo espera? ¿Será que en esta ocasión no habrá conflictos? Bueno, eso solo lo podremos saber hoy a las 7 p.m., 6 centro por Estrella TV, así que hay que verlo. Hacemos una pausa, pero al regresar, mire esto, pescadores mexicanos se aferran a una hilera en las profundidades del mar y se salvan. También, presidente de Venezuela deja al descubierto su apoyo a la guerrilla colombiana de las FARC y desata una polémica en la cumbre de la ONU. Fíjense que durante la asamblea general de la ONU que se celebra en Nueva York, el presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó que el comandante de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, viajó a la Habana en un avión venezolano el pasado miércoles 23 de septiembre para la firma del acuerdo de justicia transicional con el gobierno colombiano. Maduro aseguró que Timochenko no vive en Venezuela pero insistió en que el líder guerrillero está donde tiene que estar. Bueno, y debido a una fuerte tormenta dos pescadores mexicanos permanecieron durante cuatro días a la deriva luego que su embarcación naufragó cerca de las costas de Sinaloa. Gracias a una hilera estos hombres, mírelos allí, lograron salvar sus vidas cuando fueron encontrados a casi 90 kilómetros al sur de la costa de Atlata por la Marina Mexicana Ambos pescadores fueron llevados a un hospital local con síntomas de deshidratación pero afortunadamente sobreviven. Y ya para finalizar los voy a dejar con imágenes espectaculares del eclipse total de luna conocido también como la luna de sangre que se pudo admirar anoche en diferentes partes del mundo. Mírelo allí, el eclipse duró alrededor de una hora y fue captado por miles de personas que cámara en mano registraron el fenómeno del espacio. Este eclipse pues volverá a ocurrir hasta el 2033 así que qué bueno por aquellos que tienen sus imágenes propias. Gracias amigos por acompañarnos en esta tarde. Será entonces hasta mañana. Feliz semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!